Cerramos el año 2 de la nueva historia. Esa que inició el 1 de junio de 2019, el año cero. Ese día inicia el nuevo gobierno, el Salor Oroco. ¿Como a Loroco, a Nayib lo idolatras? ¿O no? Bukele no deja indiferente a nadie. Porque a nadie le importaría si uno cambia de opinión entre el maíz y el arroz. Pero sí debería importarnos si el cambio es entre amar la democracia o abrazar una dictadura. ¿Respetar el trabajo de la prensa o convertirla en tu enemigo público? Gracias a Twitter, hoy podemos hablar de los dos Nayib. El del pasado, el que tenía la barba rala, el que pedía respetar las leyes y criticaba a los que querían el poder a cualquier costo. Y el de ahora, con su gorrita para atrás, que sueña en verde olivo y que ha decidido ser su propio árbitro. El Nayib de hoy juega a los soldaditos mientras amenaza con tomarse por la fuerza la asamblea legislativa. Y ¿saben qué? Lo que ocurrió ese 9 de febrero de 2020 también hubiera indignado a Nayib del pasado. Los policías se unen a protestar con el pueblo defendiendo la democracia en Honduras. Vamos militares hondureños, demuestren al mundo de lo que están hechos y pónganse también del lado de la democracia. En 2017, por ejemplo, cuando el enemigo no era Soros, Nayib se indignó por la situación en Honduras después de la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández. Caso de Honduras, hay gente que dice, no, Honduras no, porque Honduras es de derecha, pero Honduras es una dictadura, tanto que se impuso en una reelección ilegítima y luego perdió la reelección contra Salvador Narrala y luego hizo fraude en la elección, un apagón y luego salió, estaba cinco puntos abajo, después de un apagón estuvo cinco puntos arriba. No solo eso, ese consciente y democrático amigo pidió la intervención internacional para detener las acciones de Juan Orlando. El Nayib de hoy, en cambio, tiene vocación de isla y le ha exigido a la comunidad internacional no meterse en los asuntos salvadoreños. O dicho en otras palabras, solo hay que ver la dictadura en el ojo ajeno. A Juan Orlando no le importó incendiar Honduras para mantenerse en el poder. Si la comunidad internacional no detiene esto, ¿con qué moral nos vendrán a hablar de democracia después? A nuestros amigos de la comunidad internacional, queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podemos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia. El Nayib de hoy juega a las marionetas y toma las decisiones que le corresponden a los diputados. El 1 de mayo cumplió su promesa de controlar la Asamblea Legislativa y con ello descabezar a la Sala de lo Constitucional. Un par de años atrás, esto hubiera sido impensable. No me crean a mí, créanle al propio Nayib. Cuidado con la instrumentalización de la justicia para fines políticos. A nuestro país no le conviene una nueva dictadura y menos una que se da baños de pureza cuando todos sabemos lo corruptos que son. Nuestra democracia es débil y hay muchos queriendo destruirla. En 2018, antes de convertirse en un instrumento de Dios, Nayib tenía claro que necesitaba un sistema judicial independiente. Cuidado con la instrumentalización de la justicia para fines políticos, escribió el viejo Nayib. A nuestro país no le conviene una nueva dictadura. A nadie le conviene una dictadura, Nayib, si tan solo te hicieras caso. No hay dictaduras bonitas. Una dictadura es lo opuesto a una democracia. ¿Y saben quién lo tenía claro? Cabal, el Nayib del pasado. En 2014, el entonces alcalde de Nuevo Ugetlán, voraz lector de medios incómodos, por cierto, abogado por la democracia y sus pilares, entre ellos, la libertad de expresión. No al uso de recursos del Estado para campaña política, si a la libertad de expresión y organización, pilares de nuestra democracia. Este joven Bukele era tajante en rechazar el uso del dinero del Estado para hacer propaganda. Ojalá alguien hubiera recordado ese tuit antes de fundar Diario El Salvador o de refundar Canal 10, con el único propósito de que le tiraran flores una y otra vez a su gobierno. El Nayib de ahora, sin embargo, aborrece al periodismo. En septiembre de 2019, por ejemplo, no permitió la entrada de periodistas a una conferencia de prensa en casa presidencial. ¿Saben cómo se llama eso? Obstaculizar la libertad de expresión. Ustedes son los mejores testigos de que somos un gobierno el más abierto a la prensa en los últimos 15 años. Sin embargo, durante la presentación de la misión técnica de la OEA para la instalación de las ICIES este viernes 6 de septiembre, delegados del Estado Mayor Presidencial bloquearon el acceso a casa presidencial de periodistas de El Faro y Factum a la conferencia de prensa. Bukele dedica parte de su vida en cadenas televisivas o su cuenta de Twitter a atacar a los medios de comunicación y periodistas que han expuesto casos de corrupción en su gobierno. Algo curioso si pensamos que se trata de medios irrelevantes. El bukele de hoy olvidó su amor de antaño por el periodismo y en cambio lidera una campaña de desprestigio contra medios y periodistas pagadas con fondos públicos, por supuesto. Seguimiento a periodistas, acoso a través de redes sociales, uso de instituciones del Estado para intimidar, amenazas de muerte de parte de sus fanáticos más zombies, retiro de pauta publicitaria para ahogar económicamente y presión para sacar de la televisión a espacios críticos. Cuando el dinosaurio se vaya, el periodismo todavía estará ahí, Nayib. Hoy he preguntado, presidente, buenas noches. Mi nombre es Brian Avelaro, soy periodista de revista Factum. Ah, otro de George Soros, sí. ¿O no? Sí, nos financia la Open Society Foundation. ¿De George Soros? Sí, de George Soros. Ah, ok, perfecto. O sea, compañerito de gato encerrado del Faro, ¿verdad? Es secreto, no es secreto, presidente, lo tenemos en nuestra página. No, pero no nos quieren entregar los documentos, tus amigos del Faro, que también son financiados por George Soros, no nos quieren entregar los documentos de las donaciones que reciben el sur. Bueno, pregúntale a los amigos del Faro. Pero a ti también te vamos a preguntar, porque son dineros que están recibiendo de una fundación y no se me están declarando impuestos. Correcto. ¿Puedo hacer la pregunta ya? Claro, claro, dale. Cuento. Si nuestra política es mala, imagínenla si no existieran periodistas. Vieron lo importantes que son, felicidades periodistas. Te extrañamos, Nayib del pasado. ¿Y saben quién también extraña al Nayib histórico? El partido que lo vio nacer, el que le abrió las puertas a la política, el que como él tenía el corazoncito a la izquierda. En 2014, un Nayib necesitado de atención y cariño creía que el FMLN era lo mejor del mundo. El FMLN siempre ha sido el partido que representa las aspiraciones históricas del pueblo salvadoreño. Es importante que eso se mantenga así. Pero eso fue antes del manzanazo. Hoy, Nayib reniega de su pasado. Su estrategia de los mismos de siempre fallaría de no ser así. E intenta que cualquiera que piense distinto sea etiquetado como opositor político. Basta con que cuestionen o expresen inconformidad con sus decisiones para poner de mal humor al presidente. Para el Bukele de ahora, toda pregunta u opinión que lo contradiga significa un ataque. Y si él se siente atacado, se desata la furia de sus tuits y la persecución para intentar asustar y callar. Pero el miedo no durará para siempre. Ya sabemos la agenda de esas ONGs de fachada financiadas por poderes oscuros. Gracias a Dios, sus comunicados y cartas son irrelevantes en El Salvador. Y cuando el presidente se enoja, no hay filtros. Hace acusaciones de lavado de dinero, habla de complots internacionales, dice que todos babean por ver muertos y todos sin evidencias o pruebas. Eso se llama calumnia. Y el Bukele de 2014 las rechazaba. Parece que la campaña sucia no tiene ningún límite ético ni moral. Van contra la dignidad y el nombre de quien sea sin importar nada. Y quizá el Bukele que más esperanzas despertó fue el Bukele Avenger, el perseguidor de corruptos. O Bukele populista más bien. En 2013 tuiteaba esto. La corrupción debe combatirse. Punto. El que no esté de acuerdo es corrupto. Pero cuando el señalado de corrupción es, por ejemplo, su ministro de Salud o su exministro de Agricultura, primo de uno de sus mejores amigos y compañero fiel del presidente, el Bukele de ahora promueve leyes para evitar que investiguen y juzguen a esos funcionarios. Y él ni siquiera se pronuncia. La corrupción debe combatirse. Punto. El que no esté de acuerdo es corrupto. Es corrupto. Es corrupto. Pues eso. Pero antes de irnos, queremos repasar dos gotas de sabiduría del viejo Nayib. Extraída del Antiguo Testamento de Twitter, allá por el lejano 2012. Y es que el Nayib del pasado era tan sabio que hasta se mandó a decir a sí mismo. Hermanos, no escupamos para arriba. Y además, se advirtió que... El dinero y el poder no cambia a las personas. Solo las muestra como realmente son. Y por todo esto, feliz aniversario Nayib del presente. Y muchísimas gracias Nayib del pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!